Gracias a los productos, porque en realidad mi vida ha cambiado. Antes de conocer los productos, la verdad me sentía muy mal. Había momentos que ya no quería vivir, a tal punto que a veces el esposo se aburre de nuestro mal. Me habían cambiado el nombre, ya no me decían mi nombre, sino me decían ya nombre de Dolores. Y yo lloraba demasiado. Y gracias a una amiga, vine aquí. La explicación del doctor me fue muy bien. Y ahora con esto voy al tercer que estoy tomando, tal como me dice el doctor. Gracias, doctor. En nombre del Señor le doy gracias y siempre rezaré por usted. Ahora ya puedo trabajar. Dejé mi trabajo, soy cosmetóloga, no tenía ni ganas de arreglarme. Yo ya he viajado a mi hijo a ver y le agradezco bastante porque está mi esposo. Ahora me dice que bien y estoy trabajando y siempre tomaré este producto hasta recuperarme como yo era. Una cosmetóloga, leyera, feliz. Ya no me pondrán el nombre de Dolores, al contrario, me dirán Julia Lilia Vélez. Bendito doctor. Gracias a estos productos. ¿Qué producto está tomando? ¿Cómo se ha hecho? Estoy tomando el cloruro de magnesio, el bicarbonato de sodio, que es una cucharita, he hecho mi agüita. Y en este colágeno, estoy tomando de nueve cucharitas. Ahora me he cambiado y tengo que tomar nueve y doce cucharitas. Gracias, digo que he tomado el nombre del señor, el nombre de usted doctor. Espero conocerlo a usted porque así como a mí me han dado, estoy ayudando a las demás personas. Voy recomendando que vengan a comprar este producto porque es muy bueno. ¿Qué no he tomado? Soy asegurada, me dijeron que me iban a infiltrar, pero ahora puedo hasta bailar, mover mis brazos, mover mis piernas. Tengo astrosis avanzada, pero no podía doblar mis piernas. Bendito sea estos productos y ojalá que todas las demás personas como yo he sufrido también lo tomen. Gracias doctor. ¿Puede pararse? ¿Sí? ¿Cómo no? Estaba con noventa y siete kilos y ahora peso, me ha pesado el doctor. ¿Estoy con cuánto doctor? Noventa y dos. Noventa y dos kilos. Y voy a seguir bajando porque me quiero, en primer lugar me quiero y mi salud está primero. He tenido que trabajar, juntar mi platita para seguir tomando. Yo estoy recomendando porque trabajo en mi casa, soy cosmetóloga. Todos mis clientes voy a recomendar, así como yo, hay muchas personas para ayudarnos. Gracias doctor. Bendito señor. Buenos días con todos. Acá estamos en el laboratorio, en el stand de laboratorio del doctor Ángel Breña, que ha hecho una fórmula, la fórmula de la vida que es bicarbonato, cloruro y colágeno de grado UCP. Acá tenemos un testimonio del mercado Yuli, estamos acá en el mercado Yuli de Huachipa. Tenemos acá un testimonio poderoso de una persona que tomando este producto se ha sanado de muchas enfermedades. Él nos va a dar su pequeño testimonio, cómo ha tomado este producto. Señor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Euclido Sandoval. Usted, desde que conoció este producto, empezó a tomar. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué problema de salud tenía? ¿Y cómo ahora? O sea, antes cómo ha estado y ahora cómo está. Antiguamente yo pesaba 115 kilos. Y ahí yo comencé a tomar primero aceite de olivos con ajos, con limón, con tres. Pero para tomar eso, primero me limpié con colón de estómago, con aceite de olivos, agua tibia, aceite tibia que era, perdón. Y con eso me ha limpiado todo el estómago, entonces comencé a tomar ajos con aceite, olivos, con limón. Con tres limones, cuatro gramos de tres gramos de ajo, acuérdense también. Y de ahí comencé a tomar de esto también, este colageno también comencé a tomar. Ahora, con esta colageno, me siento liviano, sano, como si fuera, no hubiera, ese dolor del estómago, el dolor de huesos, todo eso se me ha pasado. Ya no siento dolor ya. Usted no podía, me dice, me estaba contando que usted no podía caminar, no podía subir a la escalera. No podía, escaleras no podía subir. En la subida, en el segundo piso no podía subir porque pesaba la pierna, dolía todo el hueso. Y también, en la bajada, no podía bajar porque dolía todo el hueso. Hoy día me siento bien, todo. Ahora se siente mejor ya. Sí. Ha bajado, ¿cuántos kilos ha bajado de peso? ¿Ustedes cuánto pesaba? 115 kilos. Ahora, ¿cuánto está pesado? 68. 68. Sí. ¿Y cómo se siente ahora, con más energía, con más salud? Todo, viento, liviano, todo, como sano, no sé, porque uno se siente igual. ¿Usted agradece? Trabajar, caminar, a mí. Actualmente no me daba ganas de caminar nada. Ah, ya, ya. O sea, ¿este producto le ha cambiado la vida usted? Sí, este producto me he hecho. Producto maravilloso. También tomando los productos naturales, como el aceite de oliva, el limón, todo. Sí, sigo tomando. Ah, ya, ya. Entonces, ¿usted qué palabras podría decir a la gente? ¿Qué recomendaciones? Que tomen el producto o...? Esa, la gente que siente que comenzamos con osteoporosis, debían tomar esto y los productos que estamos conversando, todos esos medicamentos naturales. Ah, ya, ya. Porque eso es más bueno, porque mis otros medicamentos, que el químico, cuando toman, no te hacen nada. Claro, te calman, pero no te pasa ese dolor. A momentáneo nada más se pasa el dolor. Sí. Y qué palabras le daría usted al doctor Ángel Brina por haber creado este producto maravilloso que me está dando mucha salud a muchas personas. Le felicito bastante por este producto que han hecho, porque hoy día para mí es una mejor medicina que puede haber, pero aún no tiene que continuar a tomar, no tomar aún una sola vez, sino que no tiene que continuar a tomar. Conforme a su estado de salud. Claro. Entonces, usted le recomendaría que tome y dar gracias también al doctor, ¿no? Sí, sí, claro. Así, amigos, usted que está escuchando este testimonio, está viendo, es un señor que está hablando la verdad. Acá no le hemos pagado ni un sol y está escuchando un testimonio poderoso. Como este producto, le ha sanado, le ha recuperado. Él no podía caminar, cuántos kilos ha bajado. Él ya estaba propenso a la muerte en cualquier momento. Pero ahora está sano, saludable y agradece mucho a este producto. Por eso acá le recomendamos. Estamos del laboratorio Ángel Brina. Como usted ve los productos, son tres productos maravillosos que le van a cambiar la vida. Acá estamos en el mercado Yuli y le agradecemos mucho nosotros todos acá, los trabajadores de este laboratorio. Usted igualmente, apúrese en tomar su tratamiento para que se prevenga diferentes enfermedades. Cuídese mucho. Gracias. A ver, amigo, amigo, buenos días. Amigo, ¿cómo se llama usted su nombre? ¿Su DNI nos puede dar? ¿Su nombre es su nombre? Jaios, con J. Jaios, Choque, Raimundo. ¿Su DNI cuál es? No, no, sí, el nombre. ¿No es la cual es su nombre? No, 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 pues no, no. Ya. ¿Qué, por qué está así? ¿Qué problema es que le han detectado el médico? ¿El médico, qué le ha dicho? Ya no se puede hacer nada, ya. ¿Pero qué enfermedad es? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Qué enfermedad es? No, yo no tengo que formación, es muy caído del andamio, el hueso está rajado. Ya. Cuando ya la bolita que hueco hay ahí de arriba, está acá, es hueso que está gastado ya. No. Es hueso que está gastado ya. Entre huesos está chocando, duele. Por eso cuando... Duele cuando choca entre huesos, cuando hace un momento... No. Duele. Porque hueso ya está picado, ya está bajando abajo ya. Eso sí, por una caída. Sí, una caída. ¿Qué le dice el médico ahora? Usted ya no se puede hacer nada. Operar. Tiene que operarlo. Y rasparlo para que está lo que te cabe. Ah, ya. Ya. Este también es una condición. En operación, en operación si sale bien, se queda. Si no, después de operación, dos o tres meses, otra vez de infectar, ahí ya no se puede. Ya está extrema custodio. Así mejor. Así le dijo el médico. Así mejor. Ya mira, usted va a empezar a tomar los productos del laboratorio enjebreño, obsequiado por el mismo especialista. Ya. Y a él vamos a ver qué es lo que pasa con su salud, ya. Ya. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo le va con el producto? ¿Para qué lo llevó usted? Para sumar, para los huesos. Porque sentía dolor en la cadera, los huesos. Pero ahora ya me siento mejor. Y voy a seguir tomando. Así es. Bonita, este, su hermana, ¿qué es lo que tenía? ¿Tenía hemorragia, me dijo? O sangrado, perdón. No, es mi cuñada. Su cuñada. Sí, tenía hemorragia. Este, después de, le operaron. Primero le operaron. Y al abrir el útero, nos dijeron que era cáncer. Cáncer. Entonces, ya estaba sangrando, ya estaba con anemia. Entonces, con los productos le hemos ido dando y se ha mejorado. El sangrado ha ido calmando poco a poco. Y ahora, casi a los 15 días después, nos dicen que no es cáncer. No, no es cáncer. No, no es cáncer. Después, sí, así nos dicen. No, no es cáncer. Ahí están los resultados. ¿Y cómo se siente? ¿Se siente feliz? ¿Contenta? Nosotros, contento. Gracias a Dios. Porque ya estábamos, ya cuando nos dieron la noticia, estábamos en verdad casi todos llorando, ¿no? Por esa noticia, porque ella tiene una hijita que es especial. Entonces, ¿quién se iba a quedar con ella? ¿No? Eso era nuestra mayor preocupación. Y ahora, pues, que nos digan, porque ayer recién salió la noticia. Entonces, estamos felices. Gracias a Dios. Bendiciones. Que Dios esté bien, ya nos alegra. Y para todos, pues, toda la familia es una alegría. Y nosotros también nos sentimos felices de poder ayudar. Gracias. Que bueno, gracias a Dios. Gracias. Y nuestro problema era de que la hija, ¿quién lo cuidaba? Tiene una niña especial de 23 años. Que bueno, sí. Y por ahí era nuestro problema. Hay que alimentarse sano, evitar cosas blancas, hay que evitar cosas que nos hacen daño, es importante. Y evitar el estrés, la tensión. Todo esto nos ayuda para todo eso, para el estrés, desintoxicar, nos ayuda mucho. Gracias. Es importante. Bendiciones. Gracias. 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 Buenos días. Muy bueno, señorita. Yo agradezco este producto, porque este producto a mí me ha sanado. Pero también, gracias, doy al señor Jesucristo Jesús. Muy bueno. Él me ayudó a curarme todo, porque yo no podía andar. Todo jorgadita, agármelo en la boca del estómago y a andada. Gracias al señor. Este producto me hizo muy bien. Sí, mamita. ¿Cuál es su nombre, mamita? Beatriz. Beatriz. Anteriormente, usted sufría, ¿qué es lo que, los malestares que tenía, qué enfermedad sufría, mamita? Yo sufría de la columna. ¿Volores de volumen? Sí. Y acá la parte costilla paraba inflamada, más huesos, ni dolía. No podía caminar, más huesos, ni, no podía estirar. Ya, no podía tirar su pesita. Pero ahora estoy bien, también lo he bien. Todo no me duele, me duele. Yo con este producto, yo lo que yo tomo. Claro. Eso es muy bueno. Muy bien. Eso debemos aprovechar. Los pobres, ricos, deben tomar. Ahora, de joven, ellos están sanos y buenos, pero cuando llegan a la edad, va a estar todo. No, mal. Claro, mamita. Claro, mamita. Eso es todo. Sí, mamita. Muchas gracias, mamita, por su testimonio, mamita, ya. Ya. Eso.